La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología abrió el periodo de inscripciones para sus programas de becas. El titular de la cartera hizo una invitación a los estudiantes con altos puntajes a postularse a las mejores universidades del mundo. Es el momento en el que Judy Panchi recibe la beca de estudios que le permitirá cumplir su sueño. Ella cursará la carrera de administración de empresas en Canadá. Es una única oportunidad en la vida y la verdad es que esta despedida solo nos dice que en verdad somos muchos los que vamos a estudiar en otros países. Así como Judy, 202 estudiantes del grupo de alto rendimiento GAR recibieron sus becas. Ellos obtuvieron los más altos puntajes en el examen nacional de educación superior. Postulé para la Universidad de Manchester y afortunadamente me salió, voy a estudiar ingeniería aeronáutica. Lograremos nuestros sueños y en un futuro podremos ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos para el desarrollo de nuestro país. La SENA sí tiene dos programas a través de los cuales entrega becas a estudiantes ecuatorianos. El programa de convocatoria abierta por el cual otorga becas a los postulantes con los mejores puntajes. Y el programa Universidades de Excelencia, donde entrega becas a los estudiantes que ya fueron admitidos por las mejores universidades del mundo. Es una inversión acumulada de casi 40 millones de dólares. Estas becas cubren necesidades fundamentales del estudiante en el extranjero. Relacionado con manutención, matrícula y colegiatura, seguro de salud y vida, pasajes y costos de investigación. Las inscripciones a estos programas ya están disponibles en la página www.cnecid.gov.c. En lo que va del 2016 ya existen 750 estudiantes beneficiados con becas.